¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? ¿Qué hay que hacer para operar estas fracciones algebraicas? Gracias por ver el video.